Hola amigos de Arauca, voy a estar por primera vez con ustedes para llevarles mi conferencia Sexos sin Misterios. Nuestra cita es el 25 de octubre a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Libertadores. Ahí los espero, mi primera vez en Arauca. La comunidad afectada por el invierno en el municipio de Arauca no logró hablar con el Presidente de la República. Un funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgo fue quien los atendió. Varias comunidades del municipio de Arauca que se hicieron en la entrada del aeropuerto Santiago Pérez Quirós querían hablar con el Presidente de la República con el fin de darle a conocer la problemática en materia danificado por la ola invernal. Como lo he dicho más de una y otra vez, pues, esto es una marcha pacífica, pues, algunas personas de pronto no pudieron venir, pero aquí estamos presentes. No solo barrancones, acá hay gente de la Payara, gente del Tábano, gente del Torno, gente de las Negritudes, gente de muchas partes que se han visto danificadas por esta ola invernal. Pues, vamos a ver si logramos. El objetivo de nosotros es a ver si el Presidente se baja en este sitio, converse con algunos de nosotros y comentarle toda la problemática que hemos vivido estos últimos ocho años. La comunidad quería hacerle conocer tres peticiones al mandatario de los colombianos. Tenemos tres peticiones que son fundamentales. Es la elaboración de un nuevo dique, que este dique se haga con garantía, que se le haga una muralla protección a este dique en los sitios más críticos. Otra petición clave que es el dragado del río Arauca. O sea, nosotros estamos penando cuando tenemos recursos, se han invertido miles y miles y millones de pesos, se hablan de proyectos grandes, proyectos que sí se han ejecutado, pero que no han tenido una solución concreta. No han dado ninguna solución porque, lastimosamente, en estos momentos en Barrancones, no solo en Barrancones, sino en el sector aledaño, todas estas veredas que he nombrado, tenemos el agua al cuello. Al finalizar el Consejo de Seguridad, esta comunidad no pudo dialogar con el Presidente de la República, Iván Duque. Bueno, la indignación de nosotros es porque desde las siete de la mañana hicimos una marcha pacífica de la cual queríamos darle a conocer a nuestro señor Presidente de la República las necesidades, la clemencia de este invierno, como nos ha dañado todos nuestros enseres, que lo hemos perdido todos, que somos familias vulnerables y que, lamentablemente, la ola invernal arrasó con todo. Según la líder comunal, los organizadores del evento siempre le tomaron del pelo. Nos payasearon todo el transcurso de la mañana, que si nos atendía el señor Presidente, ya de la Brigada del Ejército, nos dirigimos hasta aquí hasta el comando de la policía con tal de que el señor Presidente nos atendiera. Queríamos que él se personalizara del tema del dique, porque crean las que, compañitos de Agua Tibia, esto no se va a solucionar. Al final de la jornada, la comunidad se retiró del comando del Departamento de Policía de Arauca sin ninguna respuesta del primer mandatario.